¿Qué tal? Buen día, Inna. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por darnos unos minutos. Bueno, queríamos preguntarte cómo viste anoche el desempeño de los distintos postulantes, particularmente el de la candidata del Frente de Izquierda de la Unidad, de Miriam Bregman. Bueno, la verdad que ha sido realmente un orgullo. Yo pude viajar y estar ahí en el fórum para acompañar a Miriam, y bueno, también siguiendo entre anoche y hoy la repercusión que tuvo el debate. Es realmente un orgullo el reconocimiento que viene recolectando por haber sido la única que llevó una agenda, una voz, de lo que nos pasa a los laburantes, del día a día, de la vida real, digamos. O sea, que puedo hablar de la educación a través de lo que se vive realmente en las escuelas, de la situación económica a través de lo que vivimos, los que alquilamos, los que tenemos un sueldo que no nos alcanza, que somos ya hoy a esta altura la gran mayoría, y que lo pudo hacer de manera genuina porque es la única voz, la de Frente de Izquierda, que viene defendiendo la agenda de los trabajadores en esta campaña, digamos. Te fijás, creo que fue la voz más disonante en el debate porque los otros cuatro candidatos hablan, de alguna manera, desde la estratosfera, ¿no? No solo porque están rodeados de privilegios, bueno, candidatos millonarios, etc., con carreras políticas, aunque mi ley se venda de anticasta, digamos. O sea, ya le dejó ayer la rusa en el debate, ¿no? Ya está instaladísimo en un country. Y estaban disputándose una agenda de cómo profundizar el ajuste, cómo seguir sometiendo el país al FMI, y bueno, en ese sentido me parece que es realmente valioso y necesario que haya una voz que esté planteando que no hay que resignarse y que hay una salida alternativa. Y, Alejandra, ¿qué opinión te merece? Sí, obviamente, uno de los temas centrales fue el económico y, de hecho, mi ley trató de cuestionar la propuesta del frente de izquierda diciendo cómo lo llevarían en práctica o prácticamente diciendo es impracticable lo que ustedes proponen. Mira, desde el vamos a lo que propone mi ley de la dolarización sin dólares es completamente impracticable, digamos, así como lo es poder terminar con la inflación siempre que se mantenga este país bajo la órbita del FMI, el acuerdo que firmaron con el FMI es un acuerdo de por sí inflacionario porque empuja la devaluación también, y el frente de izquierda, Miriam, Nicolás, Alejandro Vilca en el Congreso, fueron los únicos que lo dijeron en su momento, los demás lo firmaron, lo sellaron y hoy estamos viviendo las consecuencias. Pero con respecto a esta especie de chicana, digamos, que intentó elaborar mi ley contra Miriam, bueno, ya que el rincón de un lado capaz quedó corta porque me parece que no solamente mi ley ignora y repudia, digamos, lo que expresan, lo que expresamos políticamente quienes enfrentamos este sistema de explotación y de opresión, sino que para mí también dejó en claro que lo que Miriam está planteando no es una promesa mágica como hacen los demás candidatos que dicen, yo voy a terminar con la inflación, yo voy a resolver esto. No, me parece que Miriam declaró desde un comienzo y dijo, la viabilidad de lo que nosotros estamos planteando y la necesidad de implementar algo alternativo radica en la pelea de los de abajo, digamos, no venimos a hacer promesas de campaña, dijo que no me equivoco, sino un compromiso de lucha y yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, de que los trabajadores y las trabajadoras tenemos la fuerza para cambiar esta situación de ajuste que si no nos resignamos, si no nos vivimos comprando el mal menor porque después hay otro que es peor y que capaz que gana, como históricamente planteó el peronismo, podemos instalar una salida desde abajo que es peleándola, o sea, como históricamente fue. Alejandra, ¿cómo estás viendo la situación social, tanto desde la militancia que ustedes realizan como desde la cercanía que tienen, como vos decís, con algunos sectores de los trabajadores o de los más informales o de los menos favorecidos en cuanto a ingresos que hay acá en la provincia? ¿Cómo lo venís viendo con el dato de pobreza, de inflación? Y bueno, viendo y viviendo como quizá la mayoría de los que están oyendo ahora el programa, bueno, como cualquier trabajador, digamos, haciendo malabares para llegar a fin de mes, que prácticamente es una misión imposible, llegar a fin de mes, o sea, más laburada, más laburada, hacer una changuita, poner el auto de Uber, si tenés laburo luna y viernes te consigues algo para hacer fin de semana, y así todo nos llega, esto de que los trabajadores son pobres, digamos, o sea, que los salarios son de pobreza, que en Tucumán es peor aún, vos sabéis, Danicio, que el 60% de la población cobra por debajo del mínimo legal, del mínimo vital inmóvil. Entonces, esa situación que es acuciante en todo el país, que hay provincias como la nuestra, donde lo es aún más, yo, bueno, la veo yo con mucha preocupación, pero yo también creo que en el debate de ayer, una de las cosas que intentó transmitir Miriam, y que me parecen importantes en este contexto, es que no hay que resignarse, digamos, o sea, que la situación que estamos viviendo de alguna manera amerita, ¿no?, dar un paso al frente, destabilar, no rachar la cabeza, no asumir como un destino ya prefijado que el ajuste va a ser tal, y que entonces hay que buscar que sea lo menos dañino posible, sino buscar otra alternativa, porque si las propuestas que hoy están en curso son que haya 6 de cada 10 niños bajo la pobreza, en marco del peronismo, 8 de cada 10 si gobierna Macri, 9 de cada 10 si gobierna Milén, y bueno, eso no pueden ser propuestas, digamos. O sea, desde abajo los trabajadores podemos pelear por salario, por reducir la jornada laboral, para repartir la hora de trabajo restante, manteniendo un salario que alcance, podemos enfrentar la inflación y que se indexen los ingresos de los trabajadores a la inflación para que no paguemos nosotros la crisis, podemos pelear por reorganizar, digamos, los recursos, los bienes comunes naturales, la producción, pensar otro tipo de salidas de fondo a esta crisis en la que nos sumergieron y que, bueno, que quieren nuevamente que la paguemos nosotros, realmente lo quiere Massa, también lo quiere Milay y Bullrich, entonces, bueno, poder fortalecer en estas elecciones a la izquierda es un mensaje de predisposición a pelearla, de todos los que no estamos dispuestos a seguir pagando los platos rotos. Gracias, Alejandra. Buen día.